Un maestro, un maestro, un maestro que sabe chambear, un maestro que sabe chambear. Hay un cierro, hay un cierro, hay un cierro que puso el maestro que sabe chambear. Hay concreto, hay concreto, hay concreto que va con el cierro que puso el maestro que sabe chambear. Hay concreto que va con el cierro que puso el maestro que sabe chambear. Hay tribunas sobre el concreto que va con el fierro que puso el maestro que sabe chambear. Un estadio con muchas tribunas sobre el concreto que va con el fierro que puso el maestro que sabe chambear. Sin maestros no hay obras, sin maestros no hay maestro.